En relación al aumento de la incidencia en edades jóvenes de la enfermedad, vamos a abrir la vacunación a la franja de 16 a 29 años, a partir del próximo martes, día 6 de julio. Entonces, la franja de 16 a 18 años, por la Carta de Derechos y Deberes, se considera como mayor de edad y, por lo tanto, no necesita un consentimiento. La vacuna que se administra en esta edad, en este grupo de edad, son vacunas normalmente de ARN, por lo tanto, de Pfizer o de Moderna. En relación al brote en Montblanc, normalmente no damos datos específicos de brotes en localizaciones concretas, porque tienen un cierto peligro de identificación y de estigmatización de personas y de sitios, pero iremos informando, como hacemos cada día, de los grandes brotes en los diferentes entornos. Y en relación al de viajes a los brotes que tenemos, en relación a los viajes de fin de curso, tanto a Mallorca como a Menorca como a Tenerife, en principio se está estudiando todos estos brotes, se ha hecho un estudio muy rápido de todos los casos y de todos sus contactos, se han hecho las pruebas correspondientes y se han recomendado las cuarentenas y los aislamientos y pensamos que durante unos días aún continuarán subiendo los casos, pero después ya se controlarán y se estabilizarán.